Estoy consiguiendo productos muy exóticos Pa' mí siguiendo la fundita Entra en contacto con un par de farmacéuticos Pa' el remix de la pastillita Tengo una mole, el pasto y la hoja Pide lo que quiera, tengo diferente droga Tengo palo y percoce, también tengo una rola Este es el fucking remix, meidón Tu mente descontrola Yo tengo una pastillita, que aquí está la timidez Y te pone bien loquita, te pone como vi Yo tengo una pastillita, que aquí está la timidez Y te pone bien loquita, te pone como vi Rola, 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 rola Media rola, mami, tocaste tú sola Rola, 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 roli En la copa es genia, mi amor Flora, rola, 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 rola Rolaste algo ahora, por si te azoras. Cuando te explote, bebé, de la cantinflora. Te lo pongo en la boca y lo añoras, hey. Sé que te prestas de cora. Y tengo traiditas, me tengo las percos. 5-2-6-6-0-2. Si esta noche me amanezco, hoy le quiero dar a dos. Ese culo lo obedezco, hago fila como en el seco. Bien perfumado, siempre fresco. Y la pastilla me la merece. Jody Santana. Tú te pones bien bellaca, siempre que roleas, bebé. La primera yo te la regalé. La segunda tú la compraste pa' que te dé. Yo me metí media, después te metí y te maté. Bebiendo agua, no quiere moer. Chingamos ahora y chingamos otra vez. Mele, vengo adentro, tiene una T. Si me da contigo la nota, te metí y después te boté. Tú tienes una amiga que a veces te come. Pasemos las cabrón los tres. Rola Maripel, cosé. La nota explotándose, a ver cuál del otro termina quitándose. Tú me redondas, igual que tu amiga. Por eso es que ya no anda aquí. Pago ya más tanto sucio pa'l trip. Chingo muy rico pa' darte gratis. Dijo que la nota se siente en París. Dándome un beso francés en el fish. Mejor que yo nada de hacer la rich. ¡Venga, cabrón! Cinco, doce, maíz, seis, cero, dos. Ey, tranquila, mamita, que tengo de to'o. Ey, tengo una bolsita como Santa Claus. Ey, también tengo cuatro penes y un alo. Ey, mami, tengo pastillitas de to' los colores. Ey, si te preguntas por mí, dile que son rumores. Ey, mi mole te pone a sudar. El mismo se empieza a anual. Mi amor es de otra diable y hasta le encanta rolear. Yo tengo una pastillita que quita la timidez. Ey. Y te pone bien loquita, te pone como ve. Yo tengo una pastillita que quita la timidez. Ey, y te pone bien loquita. No hay nadie en casa, entra a mi habitación. Yo te voy a hacer la crucifixión. Rola 3D pa' la ciencia ficción. Hoy que tengo una pastilla, yo sé que te encanta que te des la silla. Pero te lo juro que me pongo happy si dejas que yo te ponga de rodilla. Rola, 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 rola. Mamá, me te he bicho hasta las dos bolas. No es culpa mía que te deje sola. Hoy te la han botoa, de culo a pópula. Ey, una pastilla y un polvo que no es con el que te maquillas. Que yo sé que te va a prender a las millas. Se arrodilla como Domingo en capilla. Se mete una rola y no para de brincar. Quiere agua y no parar de bailar. Se acabó el hangueo y no quiere parar. Porque para su casa no quiere llegar. Se pone bien sata cuando ella rolea. Como estripo el culea. La pastilla se la regala, nunca la capea. Siempre la josea, hanguea. Con Dylan y toda la pepa se chapea. Así se menea. Una farmacia de pastillas pa' su garganta pasea. Rápica sea. Los que me llegan de Wakanda. Todas mis putas son de manga. No le dicen que no es mi sustancia. ¿Por qué saben? Traje mi ambulancia. Le pongo de mi suero como es. Coge de este bicho si tienen sed. Una copa de vino con parco C. Y me pide que le dé por el sed. U-L-A. Mi nombre grita. Me hipnotiza. Rico me lo hizo. Los dos nos firmó en un trance. Chingando perdimos el balance. Las cosas no son como antes. Más droga pa' que no te canses. Uh. Rola, 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 rola. Ey. Media rola, mami, tocaste tú sola. Rola, 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 roly. Ey. Yo sé que tú estabas bella que ando en tela high. Y qué chingas escondía de tu maia. Baby, no te vayas. Tengo la nota en high. Rola, 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 termino en el high. Yo a ti te lo metí. Te juzgué la pastilla que te di. Dijiste que no, pero termino siendo un C. Solo disfrútate el momento. Que ando tragando sano y como se suena. Mora. Rola y perco sepa nivelar la nota. Un hecho moly dentro de su copa. Su amiga combinó las tres, sola se toca. Más mueve ese culo a ver si es verdad que eso rebota. La última vez que te di. Volviste el día después. Tranqui pa' ti siempre ando ready. Dale, ven, quítame el estrés. Tu novio la chery. Me saluda cuando me ve. Dos botellas de peri. Y soy rica y que otra vez. Yeah, yeah. Bienvenida a mi farmacia. Tengo la receta. Pa' ir dentro a las pastillas y pa' fumar la zeta. No le gusta la mitad. Prefiere la dosis completa. Le saco el bicho y lo sujeta. Al amor lo chupa, lo señor paleta. Le gusta sentir la energía que le da cuando se mete la pastilla. No sale de santo los lunes la fría. Se va pa' tabajo, no bebe sangría. Le gusta viajar a los otros niveles. Se pone bella acá cuando huele. Tengo unas pastillitas pa' que liberes tensiones. Traje media seta y par de blones. Only no rey, bebe. Lo va a poner como se supone. Pa' que mi nombre mencione. Yo tengo unas pastillitas. Danger Music. Y te pone bien loquita. Banda Entertainment. Te pone como se supone. Te pone como se supone. Yo tengo una pastillita. Que quita la tienda. Y te pone bien loquita. Te pone como se supone. Carbiz. Hebreo. Rola, 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 rola. Dímelo, grandito. La moon. Oye, guardate algo que nosotros somos los próximos. Rola, 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 rola.